Vamos a ver la secuencia completa de un asalto brutal, planificado. Ella había ido al banco. La distrae el delincuente con el pretexto de esta carta anzó para usted. La empuja tremendo. Cruel. Lo que quería era arrebatarle esa bolsita donde estaba el dinero que la mujer había sacado del banco. Recontra, tenía el dato, la había seguido, marcado. Fíjense el detalle. La violencia inusitada de este delincuente. No hace falta. Este es criminal que tiene todo un plan. La podría haber matado desde un golpe a la señora. Ven ahí, miren. Cuando arranca la bolsa y la tira a ella, se le cae la plata. Entonces tiene que volver porque la bolsa se rompe y ahí estaba el dinero. Y empieza a buscar billete por billete para llevarse. Venía de cobrar el bono, ¿no es cierto, Mauro? Aparentemente. Aparentemente. Veremos ahora si era dinero de cajero automático o de un bono. El otro plano. Acá se ve cómo la viene siguiendo claramente. Mismo pretexto, obvio. Tremenda esta imagen también. Ahí queda más claro que viene en bicicleta por la avenida Independencia siguiéndola. Ahora vamos a ver qué distancia separa esta casa del banco, cuántas cuadras la pudo seguir, si es cerca, lejos. Pero lo cierto es que estamos en presencia de una modalidad tremenda, sobre todo enfocada en la gente mayor. Y además te marcan. Si saben que vas al banco y os retirás el bono o lo que fuere, dinero del cajero, tu pensión y demás, y se te manda un tipo atrás y sabe dónde vas a entrar o te siga hasta la puerta de tu casa, con este verso, le vengo a traernos papeles, es donde aprovecha para tremendo empujón que la puede matar. Ahí está. Muy, muy fuerte, muy violento. Siempre decimos, si lo agarra el fiscal de turno, no sé a quién le tocó, adelanto, te van a poner que es un robo, con lesiones. Insisto, esto es una tentativa de homicidio, por más que el resultado no fue el homicidio, pero está claro que hay una búsqueda de hacer cualquier cosa, incluso matar, para llevarse la plata. Inés se golpeó muy fuerte, tuvieron que suturar su cabeza, le duele la espalda, le duele todo el cuerpo, pero hoy igual está conversando Fernando Eiris, porque a pesar de todo lo puede contar. Buen día, Fer. Buen día, Milba y Mauro. Estamos en la avenida de Independencia, 4200, el lugar de los hechos, y uno se queda azorado por la brutalidad de este delincuente. Y también uno la mira a ella, a Inés Espíngola, realmente dice, qué coraje esta mujer, qué espíritu. ¿Cómo está Inés? Bien, perfecta. ¿Ya mejor? Ya quiero salir a la calle. Y no la dejan. No me dejan, no, no, no. Pero el golpe fue en este hall, lo toma esta cámara de seguridad que está aquí en este edificio. Cuando yo abro acá, que era un poquito, que me tira, ahí me empujó. Fue un segundo. Te digo que ni la cara le vi, porque lo primero que hizo fue empujarme. Primero te sacó la... ¿Sabes lo que yo pensé? Primero cómo usted, bueno, evadió una fractura. Se podría haber lastimado más todavía. Sí, 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 sí. Por eso, viste, lo primero que hice es levantarme. Estaba sola. Levantarme por la cadera, viste, porque ya estaba operada de cadera. Otra vez me muero. Así que me levanté enseguida y ya fui arriba, tomé el ascensor, ensangrentada. Ella llamó al SAME, vinieron en cinco minutos, y de ahí al hospital. ¿Y se quedó usted azorada, asustada, triste? No, 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 no. No porque yo voy a hacer mi vida igual que antes, porque a los 79 años no me van a cambiar la vida. No, no, no. Pero uno se queda pensando, ¿qué pensó sobre este delincuente, este criminal? No sé, mira, no te puedo decir porque no, no, no. Es un pobre hombre. ¿Por qué lo perdona? No sé, viste, no soy yo quien para perdonar o acoso, pero no tenía necesidad. Vamos a escuchar, Mauro, Milba, las está escuchando tanto Inés como su nieta. ¿Usted quiere agradecer algo? Sí, quería agradecer al hospital Durán. Que vinieron enseguida. Enseguida, le atendieron de 10, allá mismo. También agradecer a toda la gente que nos llama, que nos manda mensajes, que nos aporta. ¿Saben? Las redes sociales estallaron. Les agradezco infinitamente a toda la gente de las redes sociales que comentó. Mauro, Milba, nos escucha Inés. Gracias, Fernando. Hola, Inés, abrazarte fuerte porque en realidad tenés una fortaleza y una energía que no se puede creer. Sí, gracias. No se puede creer lo fuerte que sos. ¿Y lo sabés lo que pasa? ¿Qué? Escuchame una cosa. Yo me operé de cadera y traté de levantarme lo más pronto posible para salir a caminar. Me curé antes de tiempo. Entonces, viste, esto no me va a aniquilar. ¿Te das cuenta? Está claro. Yo voy a hacer mi vida como siempre. No un bastardo como este me va a arruinar la vida. No, ni depresión ni nada. Admirable. A ver, mi vida que me queda. Admirable, admirable lo tuyo. ¿Te venías siguiendo, Inés? ¿Vos te diste cuenta que este hombre venía detrás tuyo? ¿De dónde venías vos? No, mami, no. Porque yo nunca me doy vuelta. Yo, mirá, del año 83 que cobro jubilación y pensión. Hoy soy viuda. Y nunca, nunca me pasó nada. Nunca, nunca. Voy al banco yo, firmo yo, ¿viste? Nunca me pasó nada. Esto, la verdad, no sé, fue un sueño, va. Una pesadilla. Mauro Zeta le habla. Bueno, ya está. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, un gusto. Le quería preguntar a cuántas cuadras queda el banco y si era dinero de... El banco parece que lo... Dígame. El banco lo identificaron, creo, al hombre. Ah, adentro. La policía. Mire. Sí, 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 sí. La policía se portó muy bien acá. ¿Pero a qué distancia está el banco de su caja? Y el banco es dos cuadras, media cuadra acá, dos cuadras justas. Y usted dice que ahora la policía, viendo los videos, lo identificó al ladrón. Estuvo en el banco. Parece que sí, en el banco. Ayer vinieron cuatro policías acá de la décima. Sí, mi amor. Sí, hoy nos llamó la atención que usted dijo a la mañana cuando le preguntaron por este señor. Pobre chico y pobre madre de este chico, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿viste? Porque la madre no lo habrá criado así. Ninguna madre cría a un asesino o a un sinvergüenza, ¿viste? Aunque sea un asesino, ¿viste? La madre lo va a apoyar siempre, porque es la madre. Pero este no, 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 no tenía motivo, ¿viste? No tenía, vos decís, tenía un motivo para tirarme, que yo no le quise dar esto, perfecto. Pero no tenía ningún motivo. Y fue un segundo, un segundo. Inés, ya dejaste en claro que no tenés miedo, que sos fuerte, que no vas a cambiar tu actitud de vida. Pero digo, cuando tengas que volver al cajero o al banco, ¿vas a ir como fuiste siempre? Sí, voy a ir acompañada ahora. Ah, vas a ir acompañada mejor. Llamo a un policía de la décima y me... Le pago al vigilante, ¿viste? De la décima y me acompañé. Ahora, atrás... No, no, voy a ir acompañada. Atrás suyo vemos una empresa de seguridad, ¿no? Que cuida la puerta. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pero parece que no... No vieron nada. No vieron nada. Parece que no quedó nada, no sé, mami, mirá lo que pasaron. No, tienes razón. Porque acá la policía, viste, vino enseguida, pero no, no, no. Escuchame, Inés, ¿te duele el cuerpo? Porque después se me cante... A parte, tranquila porque estoy bien, ¿viste? Eso es lo más importante. Estoy cocinando, mirá, mirá. Ay, vemos, bárbaro. Pará, ¿qué estás haciendo, Mirá? Para año nuevo que vas a cocinar, a ver o para hoy, dale. Milanes... No, no, para hoy. Milanes al horno con papa y batata al horno. Somos tres más, Inés. Y un poco de ensalada. ¿Hay lugar en esa mesa? Qué platazo, ¿eh? Qué rico. Pero escuchame. Inés, ¿no te duele nada el cuerpo? Porque el golpe que te pegaste cuando caes para atrás... Sí, sí. Un poco si la cadera, viste, atrás, pero es muy poco. Me tomo un antiinflamatorio y sigo adelante. Una genia. Yo tomo... No, no, no. Aparte de la operación, antes no me quedó ningún problema ni nada, ¿no? No, no. Me recuperé en tiempo récord la cadera, ¿no? Eso es tener actitud. Me felicitaba a todos los médicos. Eso es tener actitud, Inés, ¿no? Sí, sí. Más allá de lo que nos pase, digo, es cómo nos paramos ante la adversidad. Esto no justifica ni ahí lo que pasó, pero bueno. No, no, no. Ya está, viste. Yo voy a seguir adelante. Ya te digo que no me va a arruinar la vida. Gracias. Voy a seguir siendo la misma. Te mandamos un beso grande. La gente me saluda y no la conozco yo. Claro, viste, ya te hiciste... Vos sabés que acá... Vamos a... Acá hay dos chiquitos en el edificio, uno de tres años y uno de siete, que han llorado cuando vieron el video. Ay, mi amor. Claro, porque te quieren mucho. Hoy por lo menos me vieron. Claro. Claro, me vieron caminar y más o menos, viste, se... Pero lloraban los chicos, tres años y siete, así que mirá. Lindo. Este hijo de puta ni lloró. Bueno, te dejamos ir a almorzar, Inés. Gracias por conversar con nosotros, a vos y a tu nieta. No, gracias a ustedes, mami. Un beso grande. Fer, gracias. 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 Bueno, un beso grande. A ustedes, hasta luego. Gracias.